Vamos vida mía, que necesito mucho cariño Vuelve vida mía, vuelve, vuelve promisor Que el poquito a paso ya me está muriendo Si supieras cuánto te quiero Vida y agarrar vida por ti Si supieras cuánto te quiero Vida y agarrar vida por ti Vida mía, aún en mis ojos Vida mía, que vamos contigo Vida mía, aún en mis ojos Vida mía, que vamos contigo Vida mía, vuelve, vuelve pronto Que el poquito a paso ya me está muriendo Si supieras cuánto te quiero Vida y agarrar vida por ti Si supieras cuánto te quiero Vida y agarrar vida por ti Vida mía, aún en mis ojos Vida mía, que vamos contigo Vida mía, aún en mis ojos Vida mía, aún en mis ojos No en mis ojos Vida mía, aún en mis ojos Vida mía, aún en mis ojos Vida mía, aún en mis ojos Para la señora Chabélica, para Juana Chabélica Para Luchito Feliz, cumpleaños Armando Segura Feliz, cumpleaños Entre el libro y los cinco adernos Nació en el primer amor Sentimiento tan divino Que me nace en mi corazón Primer amor Nunca te olvidaré Siempre tú estás en mi corazón Abre las cartas Todo lo que escribí Comencia de querer Te quiero Para Wilber Para Luchito Feliz Para Luchito Feliz Para Luchito Feliz Nació en el primer amor En el primer amor Pero bueno seguimos Seguimos bailando gozando el futuro Para bailar y gozar Con los buenos de Vitas Posiguales Y gracias a todos si los teníamos ustedes Para ti Luchito y tu cumpleaños decimos Feliz cumpleaños Bueno continuamos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Lucho Salazar Segunda zona Si te sube la invasión Ay, ay, ay Buena Winger Buena Winger Reina Winger Después de tantos años de misión Hoy me encuentro libre Todo fue cuando me da tu verdad y por esto Some day Hay de la vida Diberta C- C- M- B- C- B- C- F- Y C- 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 abile B- B- C- 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 Ki- Q- C- Quiero celebrar mi amor Quiero celebrar mi amor Música Después de tantos años de prisión Fue cuando olvidé Todo fue como un pan de verdad Y son porque hay buena vida Vivo al estar De hoy, cambiar de vida De hoy, todo mi familia Y animales que nunca se olvidó de mi La tristeza es que a pesar de todo Siempre estuviste conmigo Contigo mi amor, contigo ¡Y si escucha! Contigo mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Hoy yo voy a celebrar mi libertad Oh, 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 oh Música Música Bueno, gracias. Vamos a continuar bailando Son disfrutando con más temidas festivales